La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña participó de la 66ª Feria Ganadera de Bucaramanga, la cual se desarrolla en el Centro de Eventos y Exposiciones de Bucaramanga CENFER, evento que se ha convertido en un espacio que reúne expositores del ámbito pecuario, agroindustrial y agrícola. Bueno, esta es una feria que lleva 66 años, este año es la 66ª Sábado, versión de la Feria Ganadera, es un evento que su objetivo principal es impulsar el desarrollo del sector pecuario y agroindustrial de la región. Son 66 años promoviendo este desarrollo, 20 años realizando CENFER, antes se hacía en otras instalaciones, pero llevamos 20 años haciéndolas en CENFER. ¿Cuál es su principal eje? Tenemos un eje muy importante para nosotros, obviamente, que es el eje pecuario, donde participan las diferentes razas de ganado, cebu, simbra, simmental, beatmaster, guir, y toda la exposición de otra gran cantidad de razas que también vienen a la Feria Ganadera. Adicionalmente tenemos ovinocaprinos, este año por primera vez hicimos el primer festival nacional de ponis y adicionalmente toda la actividad comercial en el tema de insumos, maquinaria y elementos que necesita el sector agropecuario. Para nosotros es muy importante la participación de la academia, en este caso nosotros trabajamos ya hace ratos ya con la Universidad Cooperativa de Colombia en el tema de veterinaria, son nuestro soporte en ese tema y qué bueno que la Universidad Francisco de Paula Santander de Ocaña esté aquí acompañándonos porque ustedes hacen parte de la cadena. Entonces, en la medida que ustedes conozcan de primera mano las necesidades, pueden implementar programas y desarrollar acciones para el mejoramiento del sector. Entonces, sí, para nosotros es fundamental la vinculación de la academia. A través del programa académico de zootecnia y del departamento pecuario, la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña participó de este evento con un stand donde se dio a conocer la oferta académica de nuestra institución, la exhibición de bovinos y de caprinos y degustación y venta de productos derivados de la leche de cabra. Bueno, la Universidad es muy importante salir de su ámbito regional para pues enfocarse ya en un ámbito mucho más amplio, al participar en esta, por primera vez con exposición de bovinos, de material de ciencia, tecnología e innovación y con material de productos derivados de leche de cabra, especialmente con el que llegamos a esta feria. Y pues la visión del departamento, así como detrás de estudios, es poder participar en una feria mucho más amplia como es la feria de agroestría. Tenemos proyectado dentro de dos años poder llevar una exposición más grande, no solamente de productos y de nuestros animales, sino también de toda nuestra productividad académica. Todo el foro de lograr la acreditación, tanto institucional como el programa de zootecnia. Dentro de los animales de exposición se contó con un lote de ganado criollo, blanco, orejinegro bon y el cruce del bon con girolando y la exhibición de caprinos de raza Zanen, Stogenburg y Alpina, donde se mostró la calidad de los animales con la que cuenta nuestra universidad. Bueno, inicialmente nosotros creo que tenemos una producción de animales criollos que se ha estado estableciendo en la universidad. Somos la única universidad que cuenta con tres núcleos criollos como son el blanco, orejinegro, el costello con cuernos y el romo sinuano y estamos realizando algunos cruces con el fin de mirar los vigores híbridos y la resistencia de algunas razas. Somos muy claros que no estamos buscando producción en los ganados criollos pero si el valor agregado que tiene como resistencia, adaptación, rusticidad, longevidad y fertilidad. Entonces eso es lo que estamos mostrando aquí, que con razas criollas como el caso del blanco y orejinegro que lo que estamos viendo, podemos fortalecer la ganadería de región, la ganadería de provincia donde nosotros como universidad podemos brindarle al pequeño productor de nuestra zona de influencia unos ganados que sean amigablemente ambientales y que favorezcan la producción. Pudimos apreciar y me parece muy interesante porque cuando estoy hablando de una ganadería de los síndicos porque buscamos el 72% de resistencia, nos estamos quedando mucho con las razas criollas que son demasiado importantes. ¿Por qué? Porque es el patrimonio de la ganadería colombiana y qué bueno que una universidad venga y presente algo que viene trabajando y qué mejor que presentar animales criollos que como sabemos nosotros es el futuro y es la resistencia real de las ganaderías. Quizás las ganaderías poco a poco han venido encontrando en la raza criollas el potencial de resistencia que necesitamos para nuestro medio. Entonces es muy interesante ver esa muestra de blanco y orejinegro, sus cruces que han tenido y que definitivamente quizás el blanco y orejinegro es la raza criolla más representativa a nivel nacional, más difundida y qué bueno que la tengan muy cerca a esta área que es muy productora en ganadería de carne y de leche. La Universidad Francisco de Paula Santander con la sede Ocaña siempre se ha lucido desde hace dos o tres años con sus animales que ha traído a exposición a estas dos ferias agropecuarias de Bucaramanga. Ustedes tienen unos animales extraordinarios de la raza caprina en diferentes razas, razas alpinas, razas zanen, razas togenburg y para nosotros es muy placentero y muy orgulloso que siempre ustedes traigan estos animales porque han sido excelentes y han sido el mirar de todo el mundo. El éxito de la representación de la Universidad en esta importante feria se dio gracias al trabajo que desempeñan los estudiantes de Estrotecnia, quienes son los encargados del cuidado de los animales, su alimentación, amanzamiento, arreglo de cuernos y pezuñas, limpieza y corte del pelo, baño y vacunación para que estén listos para su mejor representación en este tipo de eventos. Nosotros nos venimos desempeñando en nuestra carrera de sotecnista y en especial aquí en la feria con nuestros animales, con el grupo de trabajo que tenemos en la universidad, que nos enfocamos en nuestras razas criollas y como venimos a las ferias a exponerlas, las trabajamos, los enseñamos a que se porten, a que den su buen porte como animal y que realicen unas actividades de mansedumbre correctas para que estén en forma para su exposición. Finalmente los asistentes que visitaron nuestro stand quedaron encantados ya que pudieron saborear deliciosos productos naturales derivados de la leche de cabra como arequipe, yogur, queso y cortados producidos por nuestra ganadería. En esta feria bonita de Bucaramanga ha sido muy importante contar con la participación de la Universidad Francisco de Paula Santander de Ocaña, magnífica la exposición que hicieron de ovinos, bovinos y caprinos y lo mejor los productos de leche de cabra derivados de la leche de cabra como fue el arequipe, el cortado, el queso a la fina hierbas. A nosotros nos llamó la atención que una universidad de Norte de Santander haya participado y esperamos que sigan participando porque es importante dar a conocer lo que la Universidad Francisco de Paula Santander de Ocaña está haciendo por la región. Mil y mil gracias y los esperamos en el próximo año en la próxima feria, la feria bonita de Bucaramanga. La participación a este tipo de eventos se convierte en una herramienta de marketing muy importante. Se logra tener una mejor visualización de la academia para obtener nombre y prestigio, mejorando las posibilidades de contar con mayor reconocimiento de la Universidad Francisco de Paula Santander de Ocaña y del programa de zootecnia a nivel regional y nacional. Bueno, una cosa es que nos conozcan a través de los programas de televisión o de la promoción que hace la universidad, pero otra cosa es que nos vean en acción, que vean lo que hacemos, que vean el compromiso de los estudiantes y el objetivo es básicamente sacar del Norte de Santander a Santander y a otras regiones lo que hacemos a través del programa de zootecnia. ¡Gracias!